¿Había celos? Bueno, este tema tenía mucha amiga, vamos Celos, seguramente había seguramente es un mal que debe haber afectado a lo largo de toda la historia Había una especie de unión entre celos y magia, bueno aquí os he traído una figurilla, es la misma que realmente es calofriante si mal no recuerdo se conserva en el Louvre, es del periodo grecorromano y si no estuviéramos hablando de este periodo a lo mejor pensaríamos esto es una figurilla de vudú en el que le ponen, que le clavan cuchillos o alfileres a una figurilla humana para algún tipo de maldición De hecho había textos aquí os he traído dos del papiro Evers que dice Poner una hoja de loto quemada en el aceite y friccionar la cabeza de la persona detestada ¿Os imagináis una mujer celosa teniéndole que friccionar esto en la cabeza de la otra? O sea, esto son cosas que textos que existen pero que son un poquito un poquito raros Y luego dice El antídoto teiso para evitar la maldición Untar la calva con escama de tortuga y grasa de pata de hipopótamo Bueno, ahí lo voy a dejar Son algunos de estos numerosísimos textos mágicos que hay en los papiros La verdad es que si tenéis opción de leer alguno es que no lo perdáis porque bueno, el papiro Evers además es uno de los más importantes y más interesantes en esto ¿no? Porque muestra no solamente textos contra los celos contra la otra persona sea hombre o mujer textos contra inclusive médicos la verdad es que vale la pena échale un ojo Bueno, vamos a dejar los celos Que no un mal de ojo Ja, ja, ja Que no un mal de ojo Estos chistes malísimos Sí, realmente Espérate que me voy al siguiente al siguiente bloque Ay, que no me corre esto ¿Qué ha pasado? Espera A ver Se ha quedado estancado Ahora Adulterio Y adulterio Bueno, el adulterio era una pena muy grave era una pena motivo de divorcio por supuesto y además es algo que debió ocurrir mucho según nos cuentan los textos de Hallados de Eirel Medina El versículo hay un versículo del libro de los muertos que dice No he cometido adulterio es decir ya es un motivo de defensa antes de llegar a la pesada del corazón ya lo que está diciendo es no he cometido adulterio Ang Cheshong este sabio que al principio de la charla nos decía algunas cosas dice No ames a una mujer que tiene marido Quien ama a una mujer que tiene marido será matado en su umbral De hecho hay una de las tantas historias de Eirel Medina que es como es como si uno leyera El hola en Eirel Medina que cuenta que hubo un problema entre una mujer que no le fofió al marido que se lió con un tal Panep muy conocido en Deirel Medina y que entonces uno mató al otro precisamente en el umbral de su casa bueno es una historia macabea que ahora mismo no sabemos si es cierta pero que se ha encontrado el texto si es cierto luego dice quien tiene relaciones con una mujer que tiene marido sobre su cama su mujer será violada sobre el suelo bueno esto es un poco un tema ya también algo violento pero que no sabemos si pudo ocurrir pero ya en época tardía hay alguien que aconseja algún sabio que es un poquito más práctico y dice si encuentras a tu mujer con un amante toma a una joven para consolarte este ya era más práctico y más pragmático vamos a ver hay muchos textos de problemas causados precisamente por la poca fidelidad o la infidelidad dentro de lo que era el ámbito de la sociedad egipcia las penas eran muy fuertes eran por ejemplo cortar la nariz cortar las orejas tanto a la mujer como al hombre había bastonazos para el hombre la culpable casi siempre era la mujer como no hay muchos textos que dicen la importancia que se le daba al adulterio es decir si no te va bien con el marido divorciate pero no la líes esto es poco científico pero es más o menos el resumen de este tema a ver voy a pasar a otro y entonces llegaba el divorcio el divorcio el divorcio era posible aunque hay una otra de las de las de los sabios que le dice al joven no abandones una mujer de tu casa porque no haya concebido un hijo es decir no concibe el hijo no la divorcies para casarte con otra como dije antes también sabían que podía podía ser quizás el hombre también causante de que no hubiera divorcio pero hay cosas dentro de los textos que nos cuentan divorcios hay uno de un señor que está casado con su señora desde hace unos más de 20 años y entonces un día quiere divorciarse de ella y la causa es que ella es tuerta de un ojo la respuesta de ella es que como es posible que después de tantos años de casamiento nos haya dado cuenta de que siempre ha sido tuerta de un ojo es decir nos muestran estas cosas que son por un lado trágicas porque nos están mostrando cosas de divorcio cosas de sin sabores pero por otro lado resultan hasta cómicas bueno pues eso es lo que nos dicen también los papiros para divorciarse parece ser que simplemente el marido tenía que decirle me divorcio de ti pero ojo había temas que no sé si lo he puesto en la siguiente a ver bueno sí había reparto de bienes o sea que no era que yo me divorcio de ti y si te he visto no me acuerdo no la mujer en este caso recuperaba el regalo para la esposa lo recordáis lo que aportaba el hombre el dinero para ser esposa su dote los bienes personales de la esposa lo que se hubiera adquirido a lo largo del matrimonio capital de la alimentación es decir lo que el marido había aportado para eso de la alimentación y los bienes del padre y de la madre no solamente parte de lo que fuera su propia herencia es decir la mujer podía recibir su herencia y eso era siempre suyo aunque parece ser que podía recibir parte del patrimonio del esposo o sea que no convenía mucho divorciarse porque se podía quedar si había niños inclusive con la casa no salía cuenta no salía cuenta y en caso de fallecimiento también se hacía reparto de bienes los bienes pasaban a los hijos pero a la mujer le correspondía un tercio en caso de que falleciera la mujer los bienes pertenecían dos tercios al marido y el resto a los niños es decir que había reparto de bienes si es que los había tampoco podía haber mucho pero bueno haberlos los había pasemos de bloque que no